Es muy importante que hoy los ciudadanos no solamente tenemos la oportunidad de participar, sino de influir en todas las decisiones en materia de seguridad que tanto hemos criticado muchas veces. Así lo señaló Jaime Mijares, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia, durante la toma de protesta, en la que sus integrantes se comprometieron a cumplir y a hacer cumplir los compromisos en materia de seguridad para el bien del país. Por su parte, Orlando Camacho, director de México SOS, destacó que con el trabajo unido de sociedad y gobierno, se fortalecerá la seguridad en la entidad. Para que estas mesas funcionen, se hace más bien un llamado a lo mejor de cada persona, a lo mejor de lo que cada uno podemos ser. Allí es donde debe aflorar la mejor virtud y el mejor talento de toda persona, puestos al servicio de un objetivo y un ideal mayor. El mandatario estatal, José Rosa Saizpuro Torres, reiteró que se requiere de la participación de todos para convertir a Durango en una comunidad más fuerte. Queremos y debemos de tener mejores resultados a favor de la sociedad, a favor de todos y para lograrlo necesitamos trabajar de manera conjunta la sociedad y el gobierno. Y en estas mesas serán muy importantes para retroalimentarnos. Esta mesa en Durango es la número 30 que se instala en el país, misma que tiene como base la confianza, corresponsabilidad y eficacia, con el compromiso de pasar de la protesta a la propuesta, con resultados para el bien de México. ¡Hagamos de Durango el mejor lugar!